O sea que hay un depósito, que es el depósito número 5, donde se recicla. La visita a Ponte Areas del Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, no sólo sirvió para anunciar la quinta fase de saneamiento de Arnoso, Areas y Shinzo y supervisar las obras de la estación de tratamiento de agua potable. El conselleiro además se comprometió a tomar todas las medidas necesarias que regularicen la situación urbanística de las empresas del barrio de Alomba en Areas. Agustín Hernández y Salvador González Soya se reunieron con los empresarios de las industrias que desarrollan su actividad económica en las 30 naves situadas en este barrio. Desde la Junta de Galicia tienen constancia de que disponen de todos los servicios que tiene una zona industrial y por ello se está trabajando para dar una salida urbanística y una cobertura legal que ampare su actividad industrial. Por parte del Consello de Ponte Areas, acogiéndose a la nueva legislación, están buscando una solución rápida para regularizar la situación de estos polígonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!